Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a platicar de un coche increíble. Es el Aston Martin DB5 del superagente 007 James Bond. Como sabes, las películas de James Bond se caracterizan por darle a su actor principal los mejores artículos con tecnología de punta. Desde 1962 y hasta hoy, siguen produciéndose películas con gran éxito. Hemos tenido seis agentes 007. Mis favoritos son Sean Connery y Daniel Craig. ¿A ti, quién te ha gustado más? Haz tus comentarios aquí abajo. Este Aston Martin fue usado por Sean Connery en la película Goldfinger en 1964. Y esta versión de Lego es de gran realismo, pues captura la elegancia y sofisticación propias de Bond. Este Aston Martin se caracteriza por su redondez. El diseño de Lego hace un gran esfuerzo para darle esos toques a este diseño, con muchas técnicas y métodos de construcción muy poco comunes y estilos de ensamblaje que nunca antes había visto y que requirieron mucha precisión como el frente, como la parte trasera, y que dieron como resultado un gran vehículo para adultos. Definitivamente, este puede ser una pieza de exhibición de la que podrías estar orgulloso para tenerla en algún estante, en un escritorio o en una vitrina transparente. Este es un exterior de la que podrías tenerla en la que podrías estar orgulloso. Vemos por primera vez este tipo de ruedas de malla de alambre, con cuchillas giratorias que pueden extenderse. Aquí le puse la extensión. Se ven increíbles y realistas. Podemos ver que puede abrirse Tanto la puerta como el cofre Y también la cajuela En el interior podemos ver algunos detalles interesantes Desde el volante, que va del lado derecho al estilo británico y totalmente ajustable Que tristemente no está unido a las llantas, por lo que no tiene dirección El tablero tiene algunas de las piezas tradicionales de Lego Los asientos son de textura clásica En la puerta hay un compartimento que te da acceso al teléfono de bond Desde el asiento del copiloto podemos ver que tiene una computadora secreta Que puede esconderse o mostrarse También la palanca de cambios, que no es una transmisión Sino que puede sorprenderte cuando la mueves Si la mueves hacia atrás Se descubren unas ametralladoras en la parte frontal del vehículo Aquí podemos ver lo increíblemente detallado que fue ensamblado el motor Y que es un gran logro para este tipo de vehículos Que por supuesto no te van a decepcionar Y que son parte de la colección de vehículos para adultos de Lego En cuanto a la cajuela Podemos ver que lo único que tiene es que es espaciosa Y nada más Y ya que estamos por acá Podemos ver el escape Que al moverlo despliega una placa antibalas Que es la que protege al parabrisas trasero Y que es una maravilla de detalle Y que como podemos ver Aquí es donde entra Para eso nos sirve esta espaciosa cajuela Otro detalle importante Es el de las placas Vamos a ver que las podemos estar cambiando Y simbolizan las placas que ha tenido James Bond en sus vehículos Increíble detalle Ahora quiero enseñarte la parte favorita de este set En la defensa trasera Jalas un poco Se abre el techo Y jalas a fondo Y sale disparado el asiento Veámoslo de nuevo con más detenimiento Increíble Mecanismo, ¿no? Aquí se ajusta Aquí se cierra Como podemos ver es un gran set de exhibición De 1,295 piezas Y con un costo de 3,199 pesos mexicanos Si lo encuentras no dudes en comprarlo No te vas a arrepentir ¿El Aston Martin DB5 ¿Te gustó tanto como a mí? Dale like y suscríbete al canal ¡Chau! 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 !